Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, por compartir. Y no se me vaya, por favor, deje de hacer lo que está haciendo porque hoy se va a poner bueno. Llámele a la mejor amiga, llámele a la prima, al novio, al esposo, a la esposa, porque hoy, hoy, hoy tenemos un video muy esperado, un tema muy esperado. Póngase cómodo, póngase cómoda y vamos a ver. Muy bien, chicos, pues hoy tenemos las predicciones por signo del mes de noviembre. No lo puedo creer que ya estamos en el mes de noviembre. Estamos así, así de Navidad, pero vamos a echarle todas las ganas porque este es un mes buenísimo. Todo lo que no te ha dado tiempo de hacer, todo lo que dices, híjole, esta lección, estoy atoradita o atoradito en esto, aprovecha. Puedes tomar una sesión de angelitos, puedes hacerte reiki, ir a terapia, registros akashicos, lo que necesites, pero hazlo ya. No te esperes a diciembre, ¿ok? Y ahorita es cuenta regresiva y es momento de hacerlo. Y vamos a empezar con los cumpleañeros del mes de noviembre y vamos a empezar con nuestros hermanitos de escorpión. Híjole, de verdad que has sido muy valiente en este proceso de transformación, dicen las haditas. Y gracias a todo lo que has trabajado en transformar este año, fíjate lo que viene para ti o los resultados que te está trayendo. Dicen las haditas que por fin encuentras un balance, un equilibrio y el árbol de la sabiduría te va a estar nutriendo. Así que vas a estar tomando decisiones muy sabias, vas a estar deseando desde tu corazón con mucha sabiduría. Así que enhorabuena por nuestros hermanitos de escorpión. También celebren, festejen como ustedes saben, ustedes saben ser el centro de atracción. Ese imán que ustedes tienen atrae a personas adecuadas a sus vidas, así que disfruten, disfruten de sus dones. Y mira, escorpión, dicen que vas a tener que tomar una decisión. Ya no va a ser tiempo de estarle pensando que sí, que sí, no, no. Ya tienes que tomar una decisión. Y esta decisión nadie, nadie te puede dar el consejo para decirla. Esto tiene que ser desde tu corazón, escorpión. Tienes que hacerle caso a lo que te pasa, a lo que te da alegría. Dice que has hecho sana instancia con lo que ya no era bueno para ti. Y eso te ha tenido como dándole vueltas al asunto, como preocupado, preocupada. Porque hay una persona que sí, actuó de muy mala fe. Y por otro lado, hay otra persona que te va a apoyar desinteresadamente. Al final, los angelitos nos dicen que estás preocupado o preocupada porque no sabes en cuál es la solución correcta para ti, ¿no? Pero sí, la solución ya está en tu corazón. Entonces no busques afuera cuando la respuesta está adentro, ¿ok? Vámonos ahora con nuestros hermanitos de Sagitario. Ay, Sagitario, tú tienes una luz fantástica, maravillosa. Y este año estuviste súper sobresaliente. Te cayeron muchos veintes. Es un año de sentar, cada vez atabaron muchos aspectos de tu vida. O sea, no nada más en la parte como amorosa. También en la parte como profesional de proyectos. Que estás muy decidioso, muy decidiosa. La verdad es que este año te llevó a darte cuenta de quién realmente eres, de tus dones, de tu misión. Y bueno, pues gracias a eso dicen las haritas que todo lo que estaba como escondido o difícil de encontrar por fin aparece enfrente de ti de una manera muy sencilla. Llega a ti de una manera muy sencilla y muy armoniosa sin hacer esfuerzo, ¿no? Porque ya es el momento. Dicen que te van a dar una buena noticia en el momento justo que te va a sanar, ¿no? Emocionalmente. Porque dicen acá, fíjate. Obviamente tú vas a despertar envidias. Porque es una persona que comprendes, que es súper inteligente. Sobresales y tienes ese imán también de gente igual que escorpión. Entonces sé que equilibres muy bien tus amistades, quién sí, quién no. Porque sí, por fin vas a aceptar que alguien sí te quiere mucho, pero te tiene mucha envidia, ¿no? Entonces por ahí ya hay algo que se acaba, se termina. Porque te das cuenta que ahí no es el remedio adecuado eficaz. Te va a dar tristeza. Ah, pero también como que con eso ya se quitan como muchos problemas de tu camino, ¿no? Entonces, bueno, hay que sopesar, tomar distancia, buenas decisiones y te van a dar una buena noticia en el momento justo. Así que ánimo, Sagitario. Tú puedes, tú puedes. Ya es momento de hacer ese detox de personas, ¿no? Vámonos con nuestros hermanitos de Capricornio. Ay, Capricornio, te tocó duro y tupido estos últimos meses, pero felicidades. Se dio esa transformación. Estás irreconocible, Capricornio. O sea, la gente te va a decir hasta físicamente. Es que todo se nota en el cuerpo siempre, ¿eh? Entonces te van a... Estás en tu punto. En tu punto, Capricornio. Y dicen las haritas que gracias a todo lo que te has transformado, pues ahora sí vas a creer en la magia. Porque van a suceder cosas mágicas, maravillosas en tu vida, en tu camino. Muy bien merecidas, Capricornio. De veras te pusieron a pruebas muy duras y las supiste sopesa. Y bueno, pues vienen cosas muy buenas a ti, donde te pega más en la parte material. El no poder ser buena proveedora, buen proveedor, eso te afecta un chorro, ¿no? Entonces este año te movieron mucho el tapete por ahí, pero aprendiste a valorar otras cosas, a descubrir otras habilidades en ti. No nada más tardar, también permitirte que los otros te den, Capricornio. Y bueno, aquí dice que si te diste cuenta que una persona no era tan honesta como tú creías, que algo para lo que tú le echaste muchas ganas no se dio justo por esta persona, pero viene muchísima abundancia material para ti. Se resuelven los problemas que te preocupaban. No tengas miedo a un cambio, porque viene un cambio muy favorable. Viene un nuevo trabajo o aumento de los ingresos y te va a ir súper bien. Te sale abundancia para aventar para arriba. Gracias a los esfuerzos realizados, vienen mejores resultados de lo que te esperabas. Así que no te me preocupes de a gratis, Capricornio, ¿ok? Mantente súper positivo, positiva. Vamos con nuestros hermanitos de Acuario. A ver, no, bueno, sí les surgí hablar con ustedes. Fíjate, dice que es momento de cosechar y valorar las buenas amistades. A veces estás tan en tu mundo, Acuario, y tienes siempre tantos amigos, tantas amigas, o siempre hay personas ahí alrededor que muchos son cuates, pero no son amistades así de a debis. Este mes es como para que te des cuenta quién está, quién siempre está. Los que son súper incondicionales y nutrirte, de verdad, hacer una red de hermandad y valorar mucho esa parte. También dicen las aditas que gracias a todo lo que has sanado y todo lo que has vivido, pues vas a poder ver las señales más claras que te van a estar poniendo las aditas. Te van a poner pistas así muy claritas para que llegues a tus objetivos. Tienes tus objetivos muy claros, Acuario, y ahora sí vas a estar súper guiado, súper guiada, entonces no hay pretexto, ¿ok? A nivel espiritual dice que haces sana distancia con algo o con alguien que ya no era bueno para ti. Dice que a pesar de los contratiempos, las dificultades, de verdad, las cosas se van a dar muy bien. Así que no estés triste, no te me apachurres, no te preocupes por adelantado, ya que te van a dar una muy buena noticia en un momento justo que te sana emocionalmente. Vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Así que enhorabuena, Acuario, me da muchísimo gusto. Y vamos con nuestros hermanitos de Pisces. Te ha dado una sensibilidad impresionante, o sea, como que este año experimentaste mucha fuerza, mucho empoderamiento, pero también muchísima sensibilidad, mucha melancolía, pero era necesario hacer ese detox, esa purificación emocional, se podría decir. Y las aditas dicen que ahora sí, en las noches vas a estar siendo muy guiado, en las noches te van a llegar como las pistas de para dónde ir, cómo ir. Vas a estar muy, muy, muy clarividente en las noches, como las estrellitas te van a estar hablando, ¿no? Y dice que vas a ocasionar muchos milagros con tu sola intención. Con solo tener la intención de que alguien esté bien, de que tú estés bien, tú te vas a poder intencionar decir, a ver, yo me intenciono a mí, tu nombre completo, así, 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 te imaginas y dices gracias porque hecho ya es. Y lo mismo puedes hacer con otras personas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vas a estar súper acompañada por las aditas también. Y dice que viene evolución, crecimiento, mejora de situaciones, todo se expande para ti, Pisces. Dice que nada más no te sientas solo, sola, viene muchísima abundancia material, vienen soluciones milagrosas, regalos de Dios para ti. Y dice que recuperas la fe, porque habías pedido la fe en algo o en alguien, o en ti. Así que me da mucho gusto que la recuperes, ¿ok? Vámonos con nuestros hermanitos de Aries. Este mes puede ser que ya llegues como harto o harta de algo que digas, ya, esto ya no, estos son mis no negociables, o sea, ya no hay duda. Después de que lo dudaste muchísimo, y mira que tú eres una persona muy determinada, muy de sin filtros, pero te había costado mucho algo. Algo con un ser querido muy cercano, puede ser la mamá, el papá, que con todo es bien fácil, con la mano en la cintura, y esa persona en específico te costaba mucho, pero era muy importante. Y este mes lo logras. Dicen las aditas que vas a recibir mucha inspiración, de que sí, que no te conviene, así que hazle caso a esa inspiración, y también viene milagros para ti. Mucha magia en tu vida, mucha magia, Aries. No te desesperes. Bajaste ya mucho la guardia en temas de control, te felicito, sé que no ha sido fácil para ti, y vas a ver las recompensas, ¿ok? Vámonos al tarot angélico. Los Aries que no se quieran embarazar este mes, pues pongan mucha atención, porque ahí huele a bebé, huele a embarazo, y a embarazo bien puesto, ¿eh? No de creo que a lo mejor sí no sea súper. Entonces, Aries, ponte las pilas. Acá dicen que vienen cosas muy bonitas en pareja, celebración, festejo, como que se quedan las tristezas en el pasado, y sobre todo por injusticias que hubo en el pasado, eso se elimina. Dice que sí puede haber como ciertos obstáculos de trabajo, de dinero, administrate bien, Aries. Dice que vas a tener que hacer un sacrificio chiquito, y ya, con eso se soluciona, y luego viene una entrada muy grande de dinero. Sacrifica el precio, sacrifica algo tantito, y va a valer la pena, ¿ok? Dice que vienen cosas nuevas, cosas que tienen que ver con el extranjero, otra ciudad, otro país, otra empresa, otra institución, otro algo, que va a valer mucho la pena. Enhorabuena para nuestros hermanitos de Aries. Y vámonos con nuestros hermanitos de Tauro. Oye, Tauro, también te pusieron las pruebas bien duras, pero la verdad es que las pasaste muy bien. Tu templanza te ayudó muchísimo. De veras que dominaste la templanza, Tauro. Y bueno, me hablan de viajes, viajes, viajes. Como que, ya sea que alguien viaje a verte, o tú vas, pero son cosas inesperadas, o cosas que van a tener que ver con el extranjero, que van a valer muchísimo la pena. Así que, bien, ahora sí, muchas cosas que sentías que se te habían atrasado, ahora sí, fluyen muy bien. Entonces, no comas ansia, no trates de apresurar las cosas, Tauro. Vete con calma, vive el proceso. Dice que es momento de salir al mundo. Ahora sí, ya te guardaste mucho, y ahora sí sales al mundo, y sales a triunfar. Con esa prudencia que tú tienes, con esa templanza que tú tienes, pero con toda la energía. También dice que amistades nuevas surgen, amistades de antes que se hayan alejado vuelven a estar, y como que te das cuenta quiénes son los cuates, quiénes son los hermanos, quiénes son las hermanas, ¿no? O sea, las amistades que son más como familia, y viene como mucha valoración en eso, ¿no? Como que cada quien ya tuvo tiempo para valorar, y bueno, pues ahora se va a notar, ¿no? A ver, Tauro, dicen los angelitos que por alguna razón te puedes poner triste. Dice que hay una persona que actúa de muy mala fe, pero pues no vale la pena, o sea, como que causa una injusticia ahí, o te enteras que causa una injusticia, pero no vale la pena ni que te enojes, ni que te preocupes, ni no te das cuenta que por ahí no hay nada que hacer, no hay remedio de eco eficaz. Pero por otro lado, te da una muy buena noticia, en el momento justo que te sana emocionalmente, y vas a estar muy contento, muy contenta, y viene una entrada de dinero muy buena y recurrente. Así que, bueno, pues no pasa nada. Hay que echarle muchísimas ganas, Tauro, sí, porque la verdad es que todo va a valer muchísimo la pena para ti, pero muchísimo. También las aitas nos hablan de tuviste que estar mucho contigo, como conocerte, reconocerte, y gracias a eso, pues ahora sí, sales al mundo con todo, y vas a triunfar, vas a triunfar, Tauro. Vamos con nuestros hermanitos de Géminis. Vas con todo, qué bárbaro. Este haya sido un año de muchas pruebas, pero las has superado todas, o sea, como que dicen, a ver, échenme más pruebas, porque yo estoy listo, estoy lista, ¿no? Entonces, que estás listo para triunfar, que quedaste sanado, sanado, de todo lo que traías pendiente, y ahora sí, floreces. Ahora sí, das frutos. En pleno invierno vas a dar frutos, ¿ok? Como que algo que no se te había dado, se da fácilmente, sin que lo estés buscando. Como que dices, ah, ya me doy, y ahora sí ya se da, ¿sí? Entonces, viajes, viajes también, Géminis. Dice que, aunque va a haber un hombre que va a estar decepcionado, desencantado, tú triunfas sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Dicen que una persona, pues, estuvo metiendo, se va a tratar como de meter en algo, como, y no lo va a lograr. Va a querer poner como que dos personas se confronten, no lo va a lograr. Dice que viene evolución, mejora, expansión, mayor abundancia, mayor paz, mayor felicidad. Te das cuenta que algo o alguien no era el remedio de cómo eficaz. Va a haber cambios muy buenos. Dice que eso, pesas, pros y contras, todo te sale bien. En el trabajo te va a ir increíble. Éxito rotundo, muchísima abundancia. Y te van a dar una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Así que enhorabuena para nuestros hermanitos de Géminis. Vámonos con nuestros hermanitos de cáncer. Híjole, este mes es tu última chance de aceptar cosas y saber que las puedes cambiar. Saber que hay patrones que ya no te sirven, ¿no? Y ahora sí los vas a poder cambiar. Pero necesitas estar dispuesto o dispuesta a cáncer. Ya no hay excusa. Es momento de organizar mejor tu tiempo, valorarlo. En invierno vas a ser una persona totalmente diferente, dicen las habitas. Todo lo que habías perdido lo encuentras ahora sí y lo encuentras de una manera excepcionalmente buena. Y te vas a cargar de mucha energía de vida. Mucha energía. Rejuveneces cáncer muchísimo, ¿sí? Vámonos a ver qué nos dicen en el tarot angélico. Bueno, dicen que vienen cosas buenas en pareja. Que recibes el amor y el apoyo a mucha gente que te quiere. Que no tengas miedo a lo que tiene que ver con el extranjero o hacia otro país o a otra empresa o a otra institución o algo porque va a valer la pena. Sé que estos cambios son muy favorables. Vienen cosas buenas en pareja y dicen que sí, que viene triunfo material, pero que tengas cuidado con una persona que se ha comportado así como tirana, entonces no dejes que te afecte, ¿ok? Vamos con nuestros hermanitos de Leo. Bajita la mano. Observaste mucho los cambios de los demás y se dieron cambios primero por dentro de ti, pero nada más que no lo sentiste tan rudo. Y ahorita en este mes vas a ver los resultados de eso. Dice que las estrellas te van a estar guiando igual. En la noche vas a estar súper clarividente. Hazte caso y van a suceder cosas milagrosas. Entonces, mucha buena suerte por llamarlo de una manera. O sea, sin hacer nada, las cosas se te van a dar bien padres, Leo. Uh-huh. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros hermanitos de Leo. Dice que hasta tiene un montón de dudas. Dice que puedes explotar, ¿no? O sea, como que algo te puede hacer enojar. No lo permitas. Esto ya es parte de una lección del pasado. No explotes porque luego te vas a arrepentir, ¿sí? No vale la pena que explotes. Dicen que que pierdes un poquito la fe, ¿no? Luego de que hay una separación en buenos términos con algo o con alguien. Dice que te vas a apropar de más, pero la verdad es que van a ser mejores resultados de lo que tú te esperas, ¿sí? Pero sí se va a dar un cambio y dice que viene una solución milagrosa para que seas prudente. No le cuentes a nadie a nadie tus planes, ¿ok? Vamos con nuestros hermanitos de Virgo. Fíjate, este año te cambió mucho, mucho todo. O sea, todo lo que tú habías planeado para este año. Este año te dijo, pues fíjate que va a ser totalmente diferente a lo que tú habías pensado, a lo que tú te habías imaginado. Te cambió la vida, pero ha valido la pena, ¿no? Entonces las sagas dicen que es momento de actuar con sabiduría, observar y actuar con sabiduría y que las sagitas te van a estar guiando y ya aprendiste a pedir ayuda y aceptarla. O sea, eso para un Virgo es así, ¡guau! Entonces, cuando alguien te diga, ¿te ayudo? Sí, muchísimas gracias. Aunque tú no quieras que te ayude. Empieza a hacer esta práctica porque este mes lo vas a dar de una forma muy, muy, muy grandiosa porque se van a dar frutos muy bonitos, ¿sale? Vámonos con nuestros hermanitos de Libra. Fíjate, Libra, dicen los angelitos que hay reencuentro con familiares, con seres queridos que hace mucho que no ves. Va a valer la pena. Va a haber personas que sí te van a juzgar y personas que te van a apoyar incondicionalmente. Entonces, prepárate. Acá dicen que hay una persona que es manipuladora, chantajista, entonces no te dejes afectar porque dice que te puede meter cosas en la mente que no son ciertas, ¿no? Y puedes hacer un coraje en balde. Entonces, dice que vas a hacer como esa limpieza, esa transformación, depuración, te vas a quedar con lo que aprendiste y dicen que vas a estar un poquito inquieto, inquieta porque no vas a recibir noticias tan rápido como esperabas y te vas a sentir como solo o sola en un momento así de desesperación. Pero, dice que vas a tener mucho pegue como vas a estar muy atractivo o atractiva para las situaciones y las oportunidades entonces nada más hay que tener paciencia, ¿ok? Con eso, chicos y chicas, cerramos nuestras predicciones por signo del mes de noviembre. Acuérdense que nunca estamos solitos, siempre estamos acompañados por muchos seres de luz que nos guían, nos acompañan, nos apapachan y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. y Teddy tiró la lámpara.